Enrique Peña Nieto nos ha dado ya su testamento, aunque de momento no ha nombrado heredero. El quinto informe de los presidentes de los Estados Unidos mexicanos es el momento más importante de su carrera. Con su sesenio vencido, es el momento de hacer balance. Y hay dos maneras de hacer balance. Por fotografías, por brochures y por spot, y por centímetros y kilómetros de cemento, y también por el establecimiento de si los países son mejores o peores que cuando ellos llegaron. La última vez que un presidente tuvo o pudo hacer su informe presidencial fue Vicente Fox. Después, desde el 2006, no hay informe. Los informes son campañas masivas del gobierno y cadenas nacionales. Pero este quinto año, el testamento político de Enrique Peña Nieto dice varias cosas. La primera, la poca rentabilidad que le ha sacado a ser el sesenio en el que se han producido las mayores reformas estructurales de los últimos 30 años. La segunda, el grave déficit en derechos humanos, en desaparecidos, en problemas de la violencia que el país tiene. Y la tercera, y lo que es más importante, después de reconocerle la enorme importancia de la reforma educativa, si este país está mejor o peor, ya no sólo que cuando llegó, sino que antes de que ese proceso de reformas nos anunciaran un mundo, si no idílico, sí desde luego muy mejorado. Cada uno de nosotros tenemos una opinión, pero hay unos datos que son terribles. Lo que le dice la Coneval y la discusión sobre los índices de pobreza. El problema de los desaparecidos, el problema de la lucha de los derechos humanos, se contrarrestan a los kilómetros construidos, y no menosprecio la necesidad de las comunicaciones del país, pero sí echo de menos un balance político-moral del sesenio. Y por último, ¿quién le sucederá, cómo le sucederá? De momento sabemos algo. Peña Nieto lleva dos años y medio anunciándonos todos los males del infierno si caemos en el populismo. Y ahora lo que necesitamos saber es quién de los suyos tiene de verdad alguna capacidad de representar con prío o sin prío al nuevo México.